Los desarrolladores de T-Rex Miner la acaban de sacar del estadio. Si tú cuentas con una tarjeta gráfica con LHR, si el LHR, la limitante que le puso envidia a sus nuevas tarjetas gráficas para que no rindieran con la minería, pues hoy es tu día de suerte porque desde T-Rex Miner han logrado exprimirle un 30% más de ganancia y con el mismo consumo energético. Si estás oyendo bien, con el mismo consumo energético, 30% más de ganancia y es lo que vamos a ver en este video. Vamos a aprender a cómo instalar el nuevo T-Rex Miner y a cómo configurarlo y cómo empezar a tener más ganancias. Entonces, ¿qué vamos a estar necesitando? Es lo que vamos a ver ahora. Primero que nada, vamos a necesitar el nuevo T-Rex Miner, el 0.25.0 y me van a decir super full, entro a la página de T-Rex Miner y no encuentro el nuevo T-Rex Miner. ¿De dónde lo has sacado? Muy bien, te voy a dejar en la descripción. Te voy a dejar lo que sería su grupo de Discord o su disco, mejor dicho. Es este que estás viendo aquí. Te debes de unir al mismo y vas a ver aquí que te van a aparecer dos opciones para descargar. Ok, vas a descargar la versión de Windows. Hoy te traigo el tutorial para Windows. Próximamente voy a dejar también en la descripción si estás usando HiOS. ¿Cómo se hace en HiOS? Probablemente lo traiga mañana. Ok, para que ya lo tengas en cuenta. Entonces, vas a descargar la versión de momento de Windows. Ok, entonces te la descargas. Te va a quedar el archivito zip, como el que estás viendo ahora. Y como hacemos siempre que descargamos un nuevo minero, vamos a crear una nueva carpeta. ¿Sí? Miren, ya tengo Windows 11 y va a funcionar también en Windows 11, sin problema alguno. Entonces, copiamos la carpeta de adentro. Entramos, como están viendo ustedes, y ya se la saben. Clic derecho, vamos a darle a extraer todo. Le vamos a dar en extraer. Ok, esperamos a que se complete ahí. Y esto va a ser bastante rápido en teoría. Y ya tenemos aquí todos los ejecutables que trae lo que sería el nuevo T-Rex Miner. Entonces, aquí vamos a bajar. Y miren, ya les voy adelantando que van a traer lo que sería Alephium. La moneda que hace como unos 15 días, 10 días, le traje aquí en el canal sobre cómo se mina. Y con esta misma moneda, es la que ellos lograron desbloquear nuestras LHR. Porque, aunque anteriormente teníamos para poder minar ETH con Raycoin, ETH con Firo, etc. Ahora está la opción de ETH con Alephium. Y esta sí es la buena. Las otras, alguno me lo ha pedido aquí en el canal. No lo había traído cómo hacer el Dual Mining. O sea, minar dos algoritmos al mismo tiempo. Porque no tenían tanta ganancia. Este sí es el bueno. Porque, miren, vamos a este archivito que ven aquí. Al ETH más Alephium. Vamos a darle clic derecho. En el caso de que tengan Windows 11, le ponen aquí mostrar más opciones. O en Windows directamente le aparecerá usted en Windows 10 editar. Muy bien. Si les aparece esto de que Windows protegió, le van a dar más información. Ejecutar de todas formas. Le va a quedar este archivo que ustedes están viendo aquí. Que es el ejecutable, ¿no? Entonces, ahora vamos a minar dos monedas al mismo tiempo. Vamos a minar Ethereum por un lado. Y por otro lado, Alephium. Entonces, ¿cuál es la ventaja de aquí? Que son dos algoritmos totalmente diferentes. Por eso es que le logramos sacar más rendimiento a nuestras gráficas. ¿Por qué? Porque, por un lado, Ethereum no necesita tanto del núcleo. Y necesita más de lo que son las memorias. Cuando estamos minando Ethereum. Por eso, cuando minamos Ethereum, siempre se le baja la velocidad de lo que es el núcleo. O se lo dejan a una velocidad fija porque no necesitamos tanto núcleo. Por otro lado, Alephium necesita lo que es el núcleo. Y no usa tanto las memorias. Entonces, como ven, como que son opuestos, pues los opuestos se complementan, ¿no? Como si fueran ahí una pareja. No sé, ya me salió el lado poético-filosófico. Entonces, vamos a ver ahora cómo configuramos esto. ¿Ok? Para que a ustedes le queden claro. Entonces, va a ser para las GPU LHR. Ya lo voy diciendo. Si tienes una normal, obviamente esto no tiene ningún sentido. Muy bien. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, obviamente, tener lo que es nuestra wallet de Ethereum. Para empezar a minar Ethereum. Si tú tenías tu LHR y la tenías minando otra moneda. Por ejemplo, Raycoin o la que sea. Pues, es buen momento para empezar a minar lo que sería Ethereum con Alephium. Entonces, vamos aquí. Miren. Vamos a lo que sería la tarjeta gráfica. También porque vamos a empezar a comparar. Vamos a ver comparativa. Vamos a ver todo en el video. Para que no te quede ninguna duda. Miren. Esta tarjeta, la que yo voy a usar en el video. Es una 3060. Una versión 2. De las que en Windows rinden poquito. Ok. No es como la versión 1 que da unos 45 MHz. No. Esta es la que es. Que en Windows le vas a sacar unos 34, 35 MHz. Como forzándola, más o menos. Ok. Para que tengas en cuenta. A unos 110 Watt. Eso para que vayas viendo. Y al momento que estoy grabando el video. Te deja de ganancia 93 centavos. Muy bien. Entonces, estábamos configurando. Lo que era aquí el ejecutable. Vamos a necesitar obviamente tener una Wallet de Ethereum. Si no tienes una Wallet de Ethereum. Te dejo en la descripción el enlace para que te crees una cuenta en CoinExchange. Te la dejo en la descripción. Lo haces en menos 5 minutos. Ya tienes tu Wallet. Una vez que tengas tus cuentas de CoinExchange. O de donde tú quieras tener tu Wallet. Doy esta como ejemplo. Por si no la tienes. Te creas una Wallet rápida. Pero puedes usar la que tú gustes. Entonces aquí vamos a Activos. Cuenta Spot. Buscamos aquí rápidamente. Vamos aquí a Depósito. Y vamos a seleccionar aquí la moneda que queremos depositar. Que es Ethereum. ETH. Le damos Enter. Acá la seleccionamos. Perdón. Y acá nos aparece nuestra Wallet de Ethereum. La copiamos. Muy bien. Copiamos la Wallet. Y la pegamos aquí. ¿No? En donde iba la Wallet. Pegamos nuestra Wallet de Ethereum. Ahora vieron que acá viene para conectarse a Chumainers. Puedes usar Chumainers o cualquier otra Pool. De mis favoritas. Ya se lo saben los que siguen el canal. Es Ethermine. Pero sin ser la Pool que ustedes se conecten. Vienen a Ethermine. ¿Cómo se conectan? Bueno. Estados Unidos. Server 1. Como están viendo aquí. Lo copian. Muy bien. Y el Stratum por 4444. Entonces vamos por aquí. ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces aquí. Cambiamos esto. Muy bien. Pegamos. Ah no. Después del Stratum TCP. Ya me iba a hacer un error. Iba a que. Ahora sí. Desde ahí. Lo copian. Lo pegan. Ok. Y acá le ponen 4444. Perfecto. Ya tenemos configurado Ethereum. Ahora necesitamos configurar Alephium. Ok. Entonces acá viene nuevamente la Pool. De momento. Lo dicen los mismos desarrolladores de T-Rex. Solamente funciona con la nueva Pool de Aerominers. Y con la Pool de Woolly Pooly. Muy importante. Para lo que es el video. Vamos a seleccionar la Pool de Aerominers. Pero acá está con la versión de Alemania. La D de Deutschland. Creo que se pronuncia algo así. Bueno. Ahí me salió el alemán que no tengo adentro. Porque si lo decía ahí me iba a sonar mal. Entonces se vienen aquí a la Pool de Aerominers. Se la dejo en la descripción también. La de Alephium. Y acá viene para conectarse. Estados Unidos. Este. Oeste. Entonces yo voy a elegir Estados Unidos. Este. Seleccionamos hasta el .com. Bueno. Seleccionamos todo. Porque lo vamos a necesitar así. Está con el puerto 1199. Lo seleccionamos. Y lo copiamos aquí. Muy bien. Ya tenemos nuestra Pool configurada. Obviamente tú te vas a conectar a la Pool. Que quede más cerca de donde tú estás. Si vives en Europa. Vas a elegir alguna europea. ¿No? Los que vivan en Sudamérica. Probablemente les va a servir las de Norteamérica. Pero bueno. Lo dejo como una aclaración. Entonces. Ya tenemos la Pool. Como están viendo. Ustedes. Ahora. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta. Lo que es la Wallet. Tener nuestra Wallet de Alephium. Si no tienes una Wallet de Alephium. Porque no viste el video de cómo se minaba Alephium. O porque recién vas entendiendo. ¿Qué es esto de Alephium? Esta nueva moneda. Bueno. También te dejo en la descripción. Acá. Hice clic donde no era. Te dejo en la descripción. Lo que es. Este. Un enlace. Para que te crees una cuenta. En Gate.io. ¿Por qué no uso CoinExchange? Porque. Este. De momento. El intercambio que te soporta. Lo que es este. Alephium. Es este. Para que te lleguen los depósitos. Y ahí ya lo puedas comerciar. Y hacer lo que quieras tú. Con el producto de la minería. Obviamente. Entonces. Una vez que te haces la cuenta. También en 5 minutos te la haces. Bien rápido. Vas aquí a Wallet. Vas a la opción de Depósito. Ok. Va a ser igual que como vimos recién. Vamos a seleccionar aquí Alephium. Ok. Y nos viene. Lo que es nuestra Wallet de Alephium. Le vamos a dar en Copiar. Como hice ahora. Y vamos a pegarla. Aquí donde va la Wallet. Pues pegamos la Wallet de Alephium. Muy bien. Ya quedó pegada la Wallet. Ahora. No lo vamos a ejecutar así como está. Muy importante que prestes atención aquí. Miren. Esto. Esta carpeta de momento la voy a cerrar. Porque no la necesitamos. Este todavía no lo cerramos al ejecutable. Quiero que presten atención aquí. Esto es lo más importante de todo. Aquí tengo otro archivo. Que yo ya estuve probando. Otro ejecutable. Ok. Entonces miren. Lo vamos aquí. Nuevamente vamos a darle en Editar. Vamos a tener que nosotros. Poner los siguientes comandos. Ustedes. Ok. Lo voy a dejar en la descripción. Esto es probablemente. Miren. Vamos a necesitar poner. El núcleo bloqueado. Porque como siempre les he enseñado. En las LHR. Es mejor bloquear el núcleo. Entonces vamos a ponerle en el T-Rex Miner. El lock core clock. En mi caso. De mi 3060. Es el valor. El punto dulce. Como quieran llamarlo. Es 1450. Ok. En la mayoría de las gráficas LHR. Ustedes. Este valor. Lo van a empezar a jugar. Desde unos 1050. 1100. En adelante. Hasta que consigan. El rendimiento más óptimo. Eso ustedes lo tienen que ir jugando. No les puedo decir gráfica por gráfica. Porque no me conozco todas. Lo dejo bien en claro. Y en el memory clock. En las LHR. Normalmente. Porque son memorias. Que vienen un poquito más capadas. Yo normalmente las memorias. En cualquier otra tarjeta gráfica. De la serie 3000. La uso en aproximadamente 1200. En las LHR. Las memorias no vienen al 100. Entonces la uso en 1050. En el caso de mi gráfica. Pero aquí ustedes prueben valores. Desde 900. En adelante. Quizás no más de 1050. 1100. Porque. Se le va a convertir un poquito inestable el minero. Le puede rechazar. Sus shares. Hacia la pool. Entonces para que lo tengan en cuenta. O simplemente se puede cerrar el minero. Entonces ahí. No exageren con los valores. Esos son los que yo uso. En lo personal. Y el otro valor que pongo aquí. Aprovecho en el T-Rex Miner. Pongo guión guión fan. Que es la velocidad de los ventiladores. Al 70%. ¿Por qué hago todo esto aquí? Para no usar lo que es el MC Afterburner. Ya lo configuro todo en el T-Rex. Y ya lo dejo de paso. Como les te digo. Bloqueado el núcleo. Va a quedar el Memory Clock. También a una velocidad. Y los fanes. Entonces yo a eso simplemente lo copio. Ahora. Te lo voy a dejar en la descripción. Esta vez. Si te lo dejo en la descripción. Así como aparece. Tú después nada más juegas con los valores. Como te expliqué. El ventilador. Si pones. Yo lo pongo al 70%. Tú pongo a lo que a ti te guste. Entonces. Esto lo cierro. Ustedes se posicionan. Miren aquí. Después de la X. Vieron que hice PAS 2. Un espacio X. Ponen un espacio. Van a pegar lo que yo les dejo en la descripción. Como están viendo ahora. Y. Ahora sí. Ya tienen el ejecutable. Ya armadito. Le van a dar en cerrar. Y le van a dar en guardar. Muy bien. Entonces. Ahora miren. Van a abrir aquí. Donde estábamos. Tenemos el ejecutable. Era este. El HR Block Dual ETH Alephium. Y ahora. Antes de ejecutarlo. Ya casi me olvido. Van a ir aquí. Vieron que hice el T-Rex. Que está aquí. Le van a dar. Clic derecho. Ok. Vamos a darle. Mostrar más opciones. Y ustedes van a ir. Aquí. A donde dice. Propiedades. A la última opción. En la de propiedades. Van a ir aquí. A compatibilidad. Y ejecutar este programa. Como administrador. ¿Por qué lo ejecutamos? Como administrador. Para el que el T-Rex Miner. Pueda cambiarnos las memorias. Y bloquear el núcleo. Simplemente para eso. Esto lo cierran. Y ahora sí. Vamos a ejecutar. Y van a comenzar a minar. En modo dual. Como siempre digo. Bueno. Miren. Si les aparece esto. Que es muy importante. Que Windows protegió. Le abren ahí. Y le van a dar en ejecutar. De todas formas. Y le dicen que sí. Muy bien. Ya se ejecutó. Como les digo siempre. Cuando grabo los videos. Aquí en la compu. No van a ver el rendimiento. Al máximo. Porque como estoy grabando. La pantalla. Lo que ustedes están viendo ahora. Le quita un poco de rendimiento. A la tarjeta gráfica. Pero igual saqué una capturita de pantalla. Que la vamos a ver ahora. Pero para que ustedes vean. Miren. Se conectó a la pool de Ethermine. Sin problema. Este. Se conectó. Aquí a la pool de Alephium. De Aerominers. Es una pool. Si me preguntan. La de Aerominers. Que paga cada una Alephium. Está bastante bien. Una Alephium al día de hoy. Son unos. Este. Creo que 56. 60 centavos. 55. 60 centavos. Anda. Por ahí. Bueno. Como ahora estoy grabando el video. Me va a poner. Obviamente. Los megahashes. Que van a ser menos. Cuando. Se desbloqueen. Le voy a platicar. Un poco. En lo que esto va. Trabajando. Le voy a platicar un poco. Vieron que cuando ustedes. Este. Normalmente. Los que tienen LHR. No sé. Si lo minaban con T-Rex Miner. Apuntaban al LHR. No sé. Sacarle un 74%. Quizás como máximo. Los más conservadores. Este. Andan alrededor del 70%. Y los que quieren usar el modo de baja energía. Lo usan en 68. Miren. En automático. El T-Rex. Se los va a poner en 68%. Les digo. Que lo dejen así. No le muevan. ¿Por qué? Porque ya estuve probando. Porque si le suben al LHR. Yo en mi caso. En esta tarjeta que a veces soportaba hasta 74. En 70 ya detecta el LHR. ¿Por qué? Porque ahora el núcleo está trabajando más. Pero no se preocupen. Porque ahora vamos a hacer los cálculos. Y ustedes van a ver. Como si. Este. Rinde bien. Entonces. Ahora más que nada. Miren. Ahora vamos a tener acá. Doble información. Vamos a tener. Que en la pool de Ethermine. Estamos ahora en este momento. Mandando 28 MHz. Y en la pool de AeroMiner. La de Alerfium. Estamos mandando 202 MHz. ¿Ok? Entonces para que quede bastante claro. El consumo eléctrico. Etcétera. Etcétera. Esto ya está minando. No hay más que ver. Obviamente que ahora está un poquito bajo. Porque estoy grabando el video. Por eso. Ahora voy a cerrar esta ventana. Esta es una captura de pantalla. La que te voy a enseñar ahora. Que hice antes de empezar a grabar el video. Ok. Miren. Estoy grabando el video a las 20.37. Esta la hice hace unas. Unos 37 minutos. No. 47 minutos. Entonces. Mi computadora. Sin estar grabando. Ok. Sacó lo que era un rendimiento de 32.34 MHz. Para que lo veas aquí. Y 219. 222. En lo que es Alefium. Bastante claro. Muy bien. Vamos a estos valores. A ponerlos en What to Mine. Ok. Acá. ¿Dónde tengo? Acá tengo What to Mine. Miren. Tengo que a 32.3. Ok. Era lo que marcaba. Por aquí. 32.4. 32.3. Bueno. Ahí más o menos. A 110 W. Que es lo máximo que llegó a consumir. Ok. Es el mismo consumo. Que cuando estaba mirando normalmente. Tendríamos que nos da unos 86 centavos de ganancia. Nos daría 1.26 al día. Perdón. Y descontando el gasto eléctrico. 86. Pero como aquí no tenemos un exceso de gasto eléctrico. Porque sigue gastando exactamente lo mismo. Podemos venir aquí a la pool de Alefium. De AeroMines. Este pool me encanta a mí de AeroMines. Porque trae la calculadora para calcular las ganancias. Entonces aquí. Miren. Puse los 220. Ok. Los 220. Que nos estaba dando. Miren. 222. Este. En Alefium. Perdón. Y esos son 31 centavos al día. Extra. Por nada. 31 centavos más al día por nada. Ok. Por configurar lo que acabas de ver. Por configurar lo que acabas de ver. 31 centavos más. Entonces. Si hoy nos daba 86 centavos en Ethereum. De ganancia. Sumale 31. Es más del 30%. ¿No? Si fueran 90 centavos. Bueno. 31 por 3. Este son 93 centavos. O sea. Más del 30%. O sea. Que no exageré al principio. No te estaba clickbaiteando. Ni nada. Por el estilo. No te estaba ni clickbaiteando. Ni nada. Entonces. Para que veas. No sé. Ya. Este. Ahí está la info bastante clara. Desde mi punto de vista. Esto es un golazo. Es un golazo. De T-Rex Miner. Como vieron ustedes. Es una versión beta. Es una versión beta. Que quizás. Bueno. Liberen esta ahora. En su próxima actualización. O quizás liberen algo un poquito mejorado. Imaginen que le logren exprimir un poquito más. El tema del LHR. Cuidadito con T-Rex Miner. Ahora sí. Mirá. T-Rex Miner. Porque miren que yo le venía haciendo el aguante. A lo que era G-Miner. Con el tema del LHR. Y G-Miner. Mis respetos. Este. Te quiero mucho. Pero ahora lo que está haciendo T-Rex Miner. Ya no. Este. Ni modo que lo defienda ya a G-Miner. Ya con esto. Adiós G-Miner. Lo lamento. Y uno así tiene que ir siempre evolucionando. En donde más deja. Ahí hay que ir. Igual cuando. Este. Se acabe la minería de Ethereum. Y ya como para finalizar. Y no aburrirte más. Imaginen ustedes. Por ejemplo. Que se acabe la minería de Ethereum. Y una moneda que. Muchos no consideran. Pero ahora podemos hablar rápidamente. De Ethereum Classic. Ethereum Classic también tiene la limitante del LHR. Pero si. En el caso de que Ethereum Classic. Sea la que pompee. La que se vaya. To the moon. Nosotros podríamos minar tranquilamente. Con las mismas configuraciones. Ethereum Classic. Minar al EFUM. Y tener el 100% de rendimiento. Y también. Consideren esto. Esto ya es totalmente especulativo. Cuidado que mucha gente. Va a empezar a minar al EFUM. Y al EFUM. Cuando hay más mineros en una moneda. Ya saben ustedes lo que pasa. Entonces. A tener en cuenta. Todo eso gente. Ahora si. No los aburro más. Si les gustó el video. Porque sé que les gustó. Me ayudan con su like. Es muy importante para mí. Se suscriben al canal. Activan la campanita. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau chau. Se cuidan. Bye. Chau.